Cosa gratis que recibo de las marcas por ser creadora de contenido o influencer como tú le digas Estos paquetes son los que llegaron en los últimos 3 días Vamos a comenzar con este que es el que está por aquí arriba Vamos a ver de la marca Grande Cosmetics Y lo que me enviaron fue mi suero favorito de pestañas y de cejas Y les cuento que ellos también tienen un suero para el pelo Vean, lo tengo por acá así que yo lo voy a estar probando El segundo viene de parte de la marca Believe, creo que es Skincare según lo que puedo ver Sí, me enviaron un sunscreen y una crema hidratante Continuamos con el tercero que viene de parte de Paula's Choice Y me estuvieron enviando este trío de los pasos esenciales en tu rutina de piel Que sería tu sunscreen, tu hidratante y tu vitamina C Y el siguiente paquete es de Kiehl's, así se llama la marca Y también es de Skincare y dice que ahora está disponible en Amazon Pues vean, me enviaron como un kit también del cuidado de la piel Sunscreen, crema para los ojos, hidratante y esto que es un Acne Solution Continuamos con el siguiente y este es de parte de la familia de Clinique Lo que me enviaron fue una cajita que se ve así y por dentro viene Un hidratante para la cara y un hidratante para los labios Continuamos y este es de la marca Pacifica Vamos a ver lo que viene en esta ocasión Me estuvieron enviando este, esto es un kit también para la piel Donde te incluyen serum para los ojitos, cremas, también un suero para el rostro Y esto que viene siendo como un masajeador Y este es de parte de mi familia, es hermosísima de Urban Decay Vamos a abrirlo ¡Ay que bonito! Vean, es una cosmetiquera con mi nombre Me encanta la letra Y el restock de mis selladores de maquillaje favoritos Pero ahora este se une a la familia Este es el nuevo que dice que es con ácido hialurónico Y es de con extracto de Watermelon Voy a continuar con este que está por aquí Y este es de la marca Globe Recipe ¡Qué colorido! Y por dentro lo que viene es comenzando con una gorrita Por dentro viene la niacinamida que yo amo Que les cuento que es de las únicas, que me cae bien Un tóner, un tónico Y creo, no sé qué es esto Creo que es un pañuelo Voy a continuar con este que viene de parte de Pixi Beauty Y por aquí lo que nos enviaron fue un tónico de rosas Iluminador para la carita Y un lip oil Continuamos con este que viene de parte de Herborian ¡Ay! Vean, me enviaron una nueva Esta es la que me encanta Yo utilizo el tono Dore Un hidratante Este viene de parte de D'Alba Estos son sueros, son sueros para la cara Es sueros para la cara Básicamente todos son productos para el rostro Este que está por acá viene de Shane Lo primero que viene en esta bolsa Son todos estos que dicen Jelly Wow Hidratación Todavía falta esto Es una colección y esto tiene un espejo ¡Qué bonito! Recuerdan que este se volvió muy viral Este que es un iluminador en forma de una nave espacial Sacaron tres tonos más Obviamente este video se viene Este viene de parte de la marca de Clarins Y lo que me enviaron fue un Sé que es un sunscreen Pero líquido Y viene de parte de la marca Mill Makeup Así es como luce la caja Y una vez la abre Un producto para las cejas Es como una brochita Como tinta Vean que espectacular O sea, esto es lo que te va a rellenar la ceja Y te va a dar color Y me encanta la variedad de colores que sacaron No solo sacaron el típico negro, café oscuro y café claro Vean todos los colores que tienen En los colores que tienen